¿Cómo quedó? A ver, enséñamela. Vuelteala, volteala Barbie. Enséñamela. A verla, préstamela. ¡Ay, qué bonita! ¿Quién la peinó? ¿Y cómo quedó? ¿Te gusta cómo quedó? ¿Cómo la hiciste? ¿Así la hiciste? Quedó bonita. ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo quedó? Sí. Quedó chula, ¿verdad? Sí. ¿Voltea? ¡Oh, sí quedó bonita! ¡Qué cacho! ¡No!